Bueno, mire, ve, esto es lo que tengo, mire, 40, 50 lempiras, 60 lempiras, 65 lempiras, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 lempiras son los que me acompañan, 75 lempiras es lo que me acompaña, yo con esto no puedo celebrar nada, es decir, pues no puedo ni pagar ni la moto, ni el pago de la moto, tengo en poca palabra, porque el pago de la moto parece que son 5,800 lempiras, serían con unos 200 dólares por ahí, pero primeramente Dios, pues Dios tiene que proveer los 200 dólares que son 5,800 lempiras para poder pagar la moto el 9 de septiembre y así salgo de la jarama. Yo la verdad no tengo nada en contra de Urbina, de hecho, por ejemplo, ver a Eduvige, ver al otro, no, porque yo sé que son personas, están jóvenes, ¿qué edad tiene Urbina? Un año menos que, un año menos de lo que yo tengo, y todo lo que yo tengo, lo he ganado, lo tengo porque me ha costado, porque he trabajado, porque me preparé, porque estudié, porque quise ser alguien en la vida. Es ilógico que una persona pensante, una persona con 5 sentidos, va a tener 50,000 lempiras, que se lo dieron para viajar, está bien, pero igual, yo hubiese hecho, yo pago mi deuda primero, y lo demás me voy a viajar. Faltaban 5,800 lempiras para la motocicleta, pero al final él dijo, ay, que estos que me tienen envidia y que no sé qué, y yo tengo plata, dijo, yo tengo pizza, entonces, qué onda con él, ¿verdad? No conecta lo que dice con la gente. Es una persona 33 años, está joven, puede trabajar, pero él tiene la mentalidad de un niño, yo pienso que él, lo que dijo usted, no, vaya, hoy me dijo usted, no le vaya a dar el número, él tiene mi número. Sí, y él me ha llamado, creo que como dos o tres veces, pero yo no lo he hecho por molestarla, por molestarlo, o sea, se dio, lo que yo puedo notar que es una persona, mentalmente, no tiene 33 años, mentalmente, tiene como, está como en 18 años. Ajá, ajá. Ajá. No, menos. Dos, tres años tiene él en su mente. Yo tiene los 17 años ahí, mentalmente, ¿por qué razón? Él anda en busca, él está así como haciendo pareja, es como que se enamora, pero a mí me consta, él trató y trató a tal grado, ayer me reventó en el en vivo, a mí me reventó porque yo le mandé un mensaje, yo le mandé un mensaje a él, Y yo le dije algo como que se tranquilizara, aconsejándolo, y me dijo, que me tranquilice, no jodas, y es más, si yo te interesara, me buscaras, y yo me reventó para que le mande el mensaje. Este señor Urbina, él es bien ofensivo, pero súper ofensivo. Cuando ya mira que las cosas no están a favor de él, óigame cómo le va a sacar la madre, le va a sacar los hijos, lo manda a chapalear, lo manda a comer de aquella que todos hacemos cuando vamos al inodoro. Entonces, son cosas que a mí me sorprende, le voy a decir que tal vez se le siga ayudando a una persona así. Pienso que no, se le ayuda. Más bien lo estamos haciendo, le estamos tirando más al abismo, si no decirlo, o sea, como no sabe leer ni escribir, pero sí sabe contar dinero. La ciudad mundial de personas parásitas, personas inservibles. Bueno, yo quiero que la amiga Karen Soleine, que dice que es mi novia supuestamente, me está preguntando la patrona si va a estar en el cumpleaños. Vamos, Karen Soleine, respóndame en audios o en llamadas de su número de celular que yo lo tengo por acá. Vamos, Karen Soleine, haga el presente en vivo para ver si va a estar en mi cumpleaños. Por dormida no se aflige, dormida acá tiene en mi casa, Karen Soleine.